Y nos hemos venido otro día al Surba, aquí con Quinete. Quinete, ¿qué nos hace hoy? Veranito, rinconcillo, nos vamos a ir. Tomatito de rinconcillo. Bueno, vamos a hacer una salada de categoría. Pues vamos a ver lo que nos hace. Olé, olé. Quinete, ¿por qué nos gusta tanto el tomate en verano? A mí me gusta en verano, en invierno, por la noche, por la mañana. Pero en verano es que nos pega. ¿Por qué tomate sale en verano? Sí, bueno, ya hay tomate en todo eso. Antiguamente, que decían las naras, son para noviembre. Pero tenemos que tratar de consumir local. Y sobre todo, si tenemos aquí rinconcillo, que tú conoces bien y sabemos que al final, por la salinidad, por la playa cerca y tal, tenemos unos tomates de categoría, pues hay que aprovechar las joyitas en su momento. Tenemos que ir volviendo poquito a poco a quitar las cositas de Mercadona de todo el año y utilizar las cositas de aquí de la web. Bueno, vamos a ver, ¿qué me vas a hacer? Una... Ay, ¿cómo haces? Tenga lo que hace, qué corregoso. Vamos a hacer, hemos preparado una ensaladita bastante fresca, que no deja de ser una ensalada de tomate, pero tú sabes que a nosotros nos gusta darle un rollito a todas las cosas y bueno, pues le añadimos dos o tres cositas para hacerla más fresquita y más rica. Tú que eres catetillo como yo, y tú lo que haces, la pipirrana, el tomate, el pemino, eso está muy anticuado. Aunque te lo como, yo lo como muchas veces. Pero, con Melba, pero aquí Quineti nos va a hacer una ensalada, hombre, para que quede bien con tus amigos. Vamos a ver, ¿qué vamos a echarle? ¿Vamos a ponerte esto primero aquí o...? Sí, bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar el tomate, ¿vale? Que lo vamos a pelar ahora. Y ellos lo vamos a pelar del tiro, mira, fácil. Entonces, vamos a coger, aquí tenemos diferentes tipos de tomate, ¿vale? Que los tenemos boca abajo por una cuestión simple, que es que el tomate como crece así, todo el azúcar se concentra abajo. Entonces, una vez que lo recolectamos, le damos la vuelta y el azúcar se va repartiendo homogéneamente. Vamos a buscar uno que tampoco sea... Este ya va estando bien. ¿Importante para pelar el tomate? Un pelador. Se puede pelar sin pelador dándole como un masajito así, si no tenemos pelador, como pasando la uñita y después haríamos como cuatro cortes y tiramos. Pero eso, si no tenemos pelador, estamos en la playa y lo queremos pelar. Porque el tomate hay que pelarlo. Tomar un tomate sin pelar es malísimo. Siempre, de culo a cabeza, con un pelador que se ha dentado y empezamos a pelar como si fuera con una naranjita. Este que está bastante más maduro, hay veces, que no es un poco más fácil, lo que viene siendo pelarlo simplemente. ¿Contra más durito este el tomate es más mejor? Lo que pasa es que al final no está tan rico. Tomate maduro, esos categorías. El color que tiene el tomate... Niña, enfoca, por favor. El carmenete se pierde las cosas. El color que tiene el tomate es maravilloso. Vamos poco a poco, sacándole las lasquitas así. Y una cosa muy importante también del tomate es la sal. Una cosa que te voy a decir a raíz del pelador. Yo no utilizaba el pelador siempre con el cuchillo de arriba. Desde que aprendí de que con el pelador salen muy bien las cosas y sobre todo por los pepinos. Los pepinos es increíble. Lo bien que se hace, ya utilizo pelador para todo. O sea, utiliza pelador y no utiliza el cuchillo. Carmen, que tú es que estás muy de verdad. Hay que verla que tiene el día de la cocina. Entonces, una vez que tenemos ya el tomatito, ¿qué hacemos? Vemos que tiene un montón de agua, ¿vale? Llega el verano, hace calor, la naturaleza es inteligente y nos da fruta con agua. Pues el melón, ¿qué hacemos? Cortamos más o menos trozos de bocado. Pues este que es así, de este tamaño, lo vamos a cortar así. Vamos a hacer unos dados, ¿no? Vamos a hacer unos dados que tampoco sean muy pequeños. Lo que sería una periñaca o un picadillo para hacer una hueva así. Tomates que sean más o menos, o sea, trozos que sean más o menos de bocado, ¿vale? Muy importante, una vez que tenemos el tomate pelado y, epa, cortado, lo que hacemos es sal gruesa. Por lo menos dos o tres minutillos, una buena cantidad de sal, ¿vale? Hay gente que utiliza la Maldon, ¿le pega? La sal Maldon no sala. No sala. Si quieres te lo digo. La sal Maldon no sala, la sal Maldon da textura. Son las sal en escama. Otra cosa son las sales en escama. Al final la sal Maldon no deja de ser, como cuando hacíamos en el colegio que poníamos agua con sal y lo poníamos a derretir, los cristales que se quedan arriba, esa es la sal de escama. Sal Maldon es la sal de un sitio, o sea, un nombre, una marca en este caso ya la conocemos. Ya, ya. Pero no, verdaderamente la sal, a ver, no es que no sale. Si tú le echan puña de gómez una cuchara de sal, sale. Pero no es verdaderamente tan, o no sale tanto como la sal yodada o la sal marina. Como la sal de cantera, la sal de cantera tampoco sale tantísimo. Entonces, un buen puñado de sal marina, gordita en este caso. Sal gorda. Sal gorda. Lo dejamos reposar, vamos a ver que incluso el tomate va a empezar a soltar un poquito de agua, ¿vale? Mientras que se repose el tomate, voy a contar un truco aquí que no tiene nada que ver con la cocina de Quilete, pero es muy veraniego. Como estamos haciendo cosas veraniegas. Imagínate, imagínate que tienes que ir, pues no lo sé, al camping. Y ahora te encuentras de que la cerveza está caliente. Y ahora dices tú. Bien, mi amigo, dentro de un cuarto hora, ¿qué puedo hacer? Maravilloso. Coge un cubo, mete la cerveza, un kilo de sal gorda, la hecha. Y después la hecha agua con hielo. Y la deja un ratito, vamos, un ratito, cinco minutos. A los cinco minutos tiene las cervezas que te duelen los dientes al probarlo. Es increíble. Pruébalo, que eso es una cosa muy veraniega. Me da apunto. Apúntatelo. La sal gorda con el agua y el hielo lo que te hace es que potencia el frío. Y un botellín, tú lo metes en un cubo, lo que sea, metes diez botellines. En cinco minutos los tienes helados. Como si saliesen del cogelador. No hay nada peor que una cerveza caliente. Pues es que no la aguante. Yo en cuanto voy, hemos ido de viaje, veo yo que pego en cervecera. Y hemos estado incluso en Italia, que si toma la cerveza más caliente. Pero esto cómo puede ser. No hay nada peor. Entonces, mientras que seguimos con la sal, tomate va cogiendo. Naranja, ¿vale? Al final. Que buena. Según las naranjas, según tu versión, la naranja es un fruto de noviembre. Y la tenemos en julio. También, es verdad. Pero está muy buena. Pero también es fresquita. Por lo menos es agua. No hay un mango. Vale. Utilizamos un cuchillo de sierra. Eso es lo del pan, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, sacarle la piel a la naranja, para sacar gajos. Así como hemos pelado el tomate, lo que no queremos es que cuando vayamos a morder la naranja tenga la fibra del medio, que es maravillosa para comerse un zumito y un tal. Que bien huele la naranja, oye, ¿dónde vas traer? No se puede contar. No se puede contar. No se puede contar. Pero la naranja es impresionante, el olor que tiene la naranja, ¿eh? Entonces, los segmentos que vemos aquí, lo que hacemos es, con una puntillita bien afilada, una vez que la tenemos pelada, vamos sacando. Como gajitos pequeños, ¿no? Como gajitos de naranja, ¿vale? Naranja, en realidad, no queremos aquí el protagonista, el tomate. Entonces, con que tengamos dos o tres gajitos de naranja, suficiente. Más que suficiente. Y después, después en privado, que sepáis que me va a contar donde traigo la naranja, porque qué espectacular. Que se peleen, que se peleen. Uy, que vinguela, nada, chiquita. Aquí tenemos una mezcla de tomates secos y tomates semisecos, ¿vale? Tomate cherry y tomate y tomate normal, ¿vale? En este caso me imagino que sea un tomate pera o algo, que esto nosotros directamente los compramos. Se pueden encontrar ya en un montón de supermercados. Y de mercados, una plaza, tomados italianos, productos gourmet. ¿Qué pasa? Esto nos aporta un montón de umami. ¿Has echado algo a esta mezcla de tomates? Esto es su propio aceite, ¿vale? Normalmente los tomates suelen venir con orégano, con hierbas provenzales, algunos vienen con ajo, ¿no? En este caso nosotros utilizamos uno que compramos a unos amigos y viene aliñado con algo de orégano, albahaca seca. Y ya está. Una vez que lo tenemos todo, removemos bien. Me da pena de que, de que no sé, de verdad estamos... Olé. No, no, pero es que la mezcla increíble de aromas que tenemos ahora mismo, el tomate seco, esa mezcla también tiene un olor impresionante. Pero la naranja, la naranja es extraordinaria, la naranja es que huele, vamos, yo qué sé. ¿Cuándo de aroma a la reina? Yo tengo una maceta en mi casa porque a mí me gusta mucho la llevaba. Yo me acuerdo que mi madre, cuando hacía la sopa, hacía sopa de arroz. ¿Qué copa de arroz? Una cosa que últimamente, bueno, hace mucho tiempo no la toma. Y le echaba su... ¿Cómo hacen los malagueños? Sopa de buchero con arroz, en vez de echarle fidel, le echaban arroz. Ah, no, pero en mi casa también se le echaba arroz. Y un poquito de hierbabuena. Sí, por favor. Una sopita picada y es una hierbabuena. Entonces, cogemos la hierbabuena, hacemos así un atadillo, ¿vale? Y la cortamos finita. Importante esto tiene que ser al momento, ¿no? No ratees y de empezar a cortarla con antelación. Recordad una cosa, si la partís un poquito menos elegante, no pasa nada. Pero salva los dedos, que esta gente son profesionales y corta... Yo admiro. Hierbabuena, para adentro. Ahora tenemos un montón de... Tú decías que olía, ahora esto ya... Huele increíble, huele increíble. Y el secreto del hilo conductor. Aquí tenemos una vinagreta, ¿vale? Hemos hecho dos partes de salsa agridulce, ¿vale? Podéis comprarla en cualquier supermercado colmado. La salsa está que es como medio transparente, rosita y tal. La chili Thai, que se suele llamar. Dos partes de vinagre y una parte de aceite de oliva. Mezclamos, agitamos y... Seguimos añadiendo fiesta a nuestra salsa. Se ve... Es impresionante el olor que tiene esto. La diversidad de olores, claro. La mezclita, ¿vale? Ya vemos que el aceite... O sea, el tomate ha soltado su agua... La naranja... Un poquito del aceite de los tomates secos... Una vez que lo tenemos así, ya listo. Lo ponemos a un plato, ¿vale? De aquella manera. Cariñoso. Un plato, una fuente. Si hacemos mucha cantidad. Porque ahora viene la familia en verano. Aquellos que tenemos apartamentos. Bueno, que tenemos. Ni que yo tuviera. Que tienen apartamentos y demás. Y... Para terminar de hacer esto... Una fiesta total. Los italianos tienen su ensalada por excelencia. Que es la ensalada caprese. Que es tomate, mozzarella y albahaca. Qué bueno. Nosotros tendríamos tomate y hierbabuena. Y en vez de albahaca vamos a usar algo que... Ya... Todo el mundo prácticamente conocemos. Que es la burrata, ¿vale? Que no deja de ser una albahaca. Pero un poco más fluidita. Que por norma general guardamos. En su agua hasta el último momento. Colocamos por encima. Y... Terminamos de... Añadir. ¿Ahora qué? Pues... La vinagreta. Hazme el favor que te estoy viendo la cara de tener ganas de comerte este pedazo de ensalada. Pues no. ¿Qué pasa con esto? Ahora cuando nosotros cojamos la vinagreta. Perdón. Cuando nosotros cortemos la burrata. Lo que va a ocurrir es... Lo siguiente. Mmm... Aquí se va a empezar a formar una pasta. Medio blanca. En fin. Que va a terminar por aliñar el tomate. Que es... Una verdadera joda. Esto... Esto tiene una pinta, de verdad. Además es súper refrescante este plato. Sobretodo para las cenas. Que a la gente le gusta mucho. Oye, no es una cena fresquita. Una... Antes de la playa no está. Pues también. Esto... Esto te lo tienes. Esto es fácil de hacer. Fácil de hacer. Yerba buena. Y... Vamos a ver. Yerba buena. Y perejí no la ha puesto bien. Pero... Es que perejí tiene ahí... Yo no sé dónde... Es que no han traído hoy Manolo de la huerta. Porque no hemos dicho, ¿verdad? Que hablamos del rinconcillo, de Conil, de Sanluca y tal. Pero no le ponemos nombre y apellido a los agricultores o a la gente. Y en este caso estos tomates son del rinconcillo y vienen de nuestro amigo Manolo Pillo. De los pillos del rinconcillo. Huerza de rinconcillo. Pero tiene buenos tomatillos. ¿Has visto? Claro. Es que no puede ser. ¿Quién tiene un monstruo? Quienete. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa hablamos, ¿no? Venga. Adiós. Adiós. Adiós.